El periodista William Steele iba a bordo del Titanic. Se reunió con varios caballeros en la sala de fumadores. Sentado en la mesa y envueltos por el humo del tabaco, Steele les contó la historia de la maldición de una momia. Todo empezó en la década de 1860, cuando Thomas Murray viajó a Egipto con unos amigos. Como cualquier turista, uno procura traerse un recuerdo de un país tan exótico. Muchos se habrían conformado con una postal o una bonita página de papiro. Pero Murray y sus amigos eran ricos y querían algo más exclusivo. El propio Murray contó en una revista la oportunidad que le surgió. Antes de abandonar la casa del cónsul, se nos informó de que en el edificio había algo de lo que podíamos echarle un vistazo. Y en una habitación del piso superior encontramos un ataúd de una momia ricamente ornamentado con su momia completa. Al levantar la tapa del ataúd exterior, que era sólida y muy pesada, aparecieron los colores más vívidos y el trabajo incluso más cuidado de la segunda caja, dentro de la cual estaba el cuerpo, todavía intacto. Las manos y el rostro de este ataúd interno estaban delicadamente talladas y pintado de brillante rojo con la imagen de una bella egipcia. Murray no podía dar más detalles porque en realidad es que compraron un objeto de contrabando a unos ladrones de tumba. El peculiar souvenir en cuestión que se llevaron de vuelta a Inglaterra no fue una momia, sino la tabla de una momia, una cubierta de madera y yeso con el relieve de una mujer que servía para cubrir la momia como protección adicional antes de cerrar el sarcófago con su tapa. En cualquier caso, corría el siglo XIX y las momias tenían un solo significado. Maldición. Steve continuó su narración ante sus atentos oyentes. La maldición se cebó rápidamente con Murray y sus amigos. A uno de ellos, les pareció buena idea adentrarse en el desierto para explorar un poco. Nunca regresó. Murray estaba cazando cuando se le escapó la escopeta de las manos y al golpear contra el suelo, el arma se disparó y la bala le atravesó el hombro. Le amputaron el brazo. Otro de sus amigos contrajo una enfermedad que lo dejó postrado. La maldición los persiguió hasta Inglaterra, donde el señor Arthur Wheeler perdió toda su fortuna y terminó sus días perdido en la miseria. La hermana de Wheeler, la señora Wargik Han, heredó la pieza maldita y con ella su desdicha. Los ocupantes de su casa empezaron a sentirse mal. Una amiga de la señora Wargik dijo haber detectado una influencia maléfica en el objeto y avisó de la imperiosa necesidad de deshacerse de la momia. Wargik donó la momia al Museo Británico en 1889. Pero no terminó ahí la historia. Para el regocijo de los oyentes de Stitt, cada vez con más humo de tabaco en el ambiente, los trabajadores del museo dijeron que habían escuchado ruidos extraños que provenían de la tabla de la momia. Stitt contó que el empleado que había transportado la caja de la momia al museo había sufrido un grave accidente. La tabla fue fotografiada para enviarle documentación a un experto encargado de estudiar la pieza. Cuando revelaron la imagen, había una forma humana delante de la tabla. El experto devolvió la foto y 15 días después se suicidó de un disparo. Bertrand Fletcher Robinson, un periodista que escribió un artículo en 1904 para el Daily Express, hablando sobre Una sacerdotisa de la muerte, la extraña historia de un ataúd egipcio. Tres años después de su publicación, Robinson murió por una fiebre. William Stitt explicó entonces que el museo británico había decidido vender la pieza. Él llevaba un tiempo siguiéndole el rastro a la momia para escribir un reportaje. Sabía que había sido comprada por un estadounidense y que sería transportada en un barco desde Inglaterra. Stitt explicó que la momia viajaba con ellos en ese momento a bordo del Titanic. Más de uno habríamos sujetado nuestra pipa con la boca para liberar nuestras manos y aplaudir. Una gran historia para pasar el rato, sin duda. No sabemos cómo terminaron la noche aquellos caballeros de la sala de fumadores, pero todos sabemos cómo acabó el Titanic el 12 de abril de 1912. William Stitt no sobrevivió al naufragio. A la leyenda todavía le quedaba carrete. La tabla de la momia quedó a flote y fue rescatada. Pasó un tiempo en Estados Unidos y en 1914 fue enviada de nuevo a Inglaterra en el Empress of Ireland. Este barco también naufragó y murieron alrededor de mil personas. ¿Adivinas que salió a flote y volvió a ser rescatada? Sí. La momia fue a parar a una subasta, la compró un alemán y se la entregó al Kaiser Guillermo, que en ese mismo año inició la Primera Guerra Mundial. Como verás, todos conocemos el desenlace del Titanic con el iceberg. Pero si en realidad algo más fuera lo que maldijo el barco que no podía ser hundido, algo que nunca debió salir de su lugar de origen. ¡Suscríbete al canal!